movidas, por decirlo lo mínimo, ¿no? Nico, bienvenido. Como ando, todo bien, sí, lo dijiste vos, no, movidas, creo que es el mejor término, pero la verdad que ayer el triunfo ha ayudado bastante, pero venimos con ya una racha, bueno, el empate el miércoles, el empate que había sido el otro domingo de visitante contra un equipo muy difícil, así que lo importante para nosotros es que estamos creciendo, estamos ganando confianza en qué es lo que queremos y lo que necesitamos. Claro. Oye, Nico, ¿cómo se ha vivido desde el punto de vista del jugador, no? Tú que estás tan cerca de ellos, el estar jugando en el estadio obviamente sin público, sé que probablemente tienen algún tipo de ambiente, pero ¿cómo ellos han reaccionado al no tener sus fanáticos en las gradas? Mira, creo que lo dicen todos los jugadores, todos los que estamos ligados al fútbol del lado de los clubes, que no es lo mismo, ¿no? O sea, uno ve el partido nuestro, vio el partido de Inter Miami, vio la final de la Champions este fin de semana también, y falta un poquito desambiente, el todo lo que es el color y el folclore del fútbol, ¿no? Así que creo que, que bueno, están todos pensando lo mismo, pero al final del día saben que no, viste, que no es que somos nosotros, que no tenemos público, sino que ya se juegan al final de la Champions sin público, es por algo, y hay que siempre acordarse que es por el, por el bien de todos, ¿no? Así que creo que al final del día eso es lo que, lo que lleva para adelante, y y bueno, ya creo que se están acostumbrando un poco a eso, a jugar sin público. Claro, claro. Nico, eh, has visto algún cambio, digamos, tanto de actitud, estratégico, incluso en los vestuarios, en la actitud del equipo y todo, eh, desde la llegada, la bajada, obviamente, de las oficinas al, al banquillo de Paul Daglish, como, como nuevo director técnico del equipo, ¿qué has visto tú, tanto desde adentro, y como fanático de fútbol también? ¿Has visto algún cambio? Ya sabemos que los resultados están allí, obviamente han mejorado en ese aspecto, pero en el desenvolvimiento del juego. Mira, creo que lo que te va a ser primero en decir que esto es algo que se viene construyendo ya desde enero, ¿no? O sea, tuvimos el parate de cuatro meses que no ayudó, pero, pero todo lo que estamos haciendo ahora es, es, digamos, es lo que se venía construyendo ya hace muchos meses y desde antes, o sea, uno se tiene que acordar que Paul fue el director técnico de este equipo en la temporada de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, y le fue muy bien. Así que, la verdad, eh, todo el cuerpo técnico, todos los jugadores lo ven más que nada como, bueno, como que todo el trabajo que están haciendo, eh, fuera de la cancha, eh, los entregamientos, finalmente se están empezando a dar un poco, eh, y vos, perdóname, no te preocupes. No, no te preocupes. Creo que, perdóname, eh, yo creo que, yo creo que todo esto es, es un poco los pasos que se vienen tomando, eh, viste, uno lo ve en entrenamiento, los partidos, el equipo se ve más organizado, y también un poco la, no te digo la desesperación, pero el hambre que tienen los jugadores por, por sacar eso adelante. Claro. Eh, viste, los primeros partidos fueron muy separados de fecha, y teniendo partidos domingo, miércoles, domingo, miércoles de vuelta, eh, por ahí empiezan a tener un poco más de confianza, y también, eh, viste, las cosas empiezan a salir más a menudo. Eh, justamente el miércoles regresan a la acción, esta vez por la carretera, Nico, viajan para enfrentar a, a Charleston, el miércoles por siete y media. Justamente quiero preguntarte sobre, sobre eso, Nico, eh, habíamos hablado del, del, del no público en las gradas, pero cómo está el manejo, y también conversamos con Pablo Chillida, eh, nuestro colaborador que estuvo por allí, incluso ayer también, pero hablábamos la semana pasada sobre los, los protocolos de, de seguridad sanitaria. ¿Cómo están manejando esto, eh, con respecto a los viajes? Eh, porque supongo, y aquí me lo dirás tú obviamente con más, con mayor claridad, que obviamente el riesgo de contagio a la hora de viajar es mucho más, mucho más alto, ¿no? Entonces, ¿cómo están haciendo para contener que, que eso, pues, simplemente no suceda? Bueno, mira, empezamos hablando de Charles, obviamente ese partido es un partido de, de seis puntos, no como diríamos nosotros, porque es un, es un equipo que está en nuestra zona, y ganando ese partido, eh, ya empezamos a colocarnos un poquito más cerca del segundo puesto del grupo nuestro que, que nos daría acceso a, a la postemporada, ¿no? Así que eso, partidos muy importantes, con respeto a lo que hablabas, eh, de los viajes, y bueno, nosotros nos venimos haciendo testeos, eh, bastante seguido, eh, siempre con la idea de, eh, lo que decís, no, la seguridad, y, y queremos asegurarnos que todos los chicos y los entrenadores y todos que estamos ligados al primer equipo, están, están sanos. Eh, con los viajes, bueno, a Tampa, fuimos en, si lo cuento, en Tampa, fuimos, ¿sabes, en dos buses? Eh, más que nada, por, por temas de la USL, de la LIA, no hay si, eh, ciertos protocolos, eh, cuando llegas al hotel, vistes, eh, las habitaciones es un, eh, es un, 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 por habitación, eh, las comidas son todos, los que son los goles en mesas diferentes, eh, es muy raro, porque como te digo, uno acostumbrado a viajar, a veces es la parte más linda de, del deporte, de estar con los compañeros, con la gente que pasa el mayor tiempo, se convierte en una familia, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que los protocolos hay que seguirnos, se entiende el riesgo, ¿viste? Como cualquier cosa, pero nosotros estamos siguiendo todos los protocolos que nos da la Liga, que nos da la gente médica del staff nuestro y por ahora venimos en buen camino. ¿Están viajando en autobús? Viajamos en autobús a Tampa, Atlanta y bueno, a Chauce vamos a viajar en avión. Obviamente confirmarlo contigo, ¿hay planes de que en esta temporada eso entre en el tapete, la opción de público o simplemente hablamos el año que viene? Mira, no te quiero decir el año que viene porque, como te digo, sabemos que esto va paso a paso, ¿no? O sea, hoy puede ser esto y después en un mes podemos estar hablando de otra cosa completamente diferente. Lo que te puedo decir es que nosotros, como el estadio, está en el campus de la FIU, ¿no? Es un círculo más que tenemos que meternos y hablar con ellos. Así que la verdad, si te digo algo, te estoy mintiendo de que estamos en conversaciones para ver si podemos tener gente, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros por ahora vamos a jugar a puertas cerradas y eso, esa es la decisión que ya se ha tomado y va a seguir así. Y si algo cambia, obviamente lo estaremos a ver. Pero bueno, nosotros al jugar en el campus de la FIU, es un poco diferente que lo que pueden hacer los Dolphins, lo que pueden hacer los Marlins, etcétera. Claro, tiene más independencia. Gracias.